Música Actualmente somos distribuidores exclusivos para Luxottica, Marcolin, Kering, trabajamos por 27 años con Nesilor, actualmente somos también distribuidores de Cooper Vision para lentes de contacto y recientemente firmamos con la TAM Optical para distribución de circuitos oftalmicos. Nosotros tenemos una empresa a parte del grupo de empresaria nuestro que se llama C-Bolivia y a través de ellas estamos comercializando y por cierto me olvidé de la nueva acusación también con Miraflex. Era una necesidad que sentimos que el mercado no tenía las maturas pediátricas, sobre todo la flexible y segura, entonces hicimos una evaluación muy rápida, llegamos a un acuerdo bastante amigable con la señora Carla Paladini y actualmente el éxito que hemos sentido en la repercusión detrás de esta línea de niños ha sido fantástico. Nosotros estamos ahora ya en este evento lanzando Oficio 3.0 y bueno, Dios mediante lexiseries para el próximo año a través de nuestros laboratorios. Música Música